Si generalmente criticáis y en particular a mí No os extrañéis que me dé por insultado Un placer será veros con el cuello cortado Con cuatro pelos haré muñecos de vudú Entre las uñas clavaré cañitas de bambú Atravesaré vuestro corazón con mi espada Os daré por culo con una caña rajada Si desprecio al mundo en general y a la gente en particular ¿Para qué coño necesito yo de un amigo? Si disfruto solo mirándome el ombligo Yo soy el preso que desde el cautiverio Mataría a toda la gente sin criterio Para mí la justicia no tiene balanza Solo reconozco el valor de la venganza Cualquier individuo que me mira mal Despierta en mí a un dormido animal A base de hostias os quitaré de en medio Llenaré las tumbas vacías del cementerio Os pegaré patadas en los huevos Inventaré mil intormentos nuevos No tengo sentido del humor para la broma Para estar conmigo hasta hablar mi mismo idioma Y si seguís sin dejarme en paz Vais a ver de lo que soy capaz En mi cabeza se apagará un fusible Voy a hacer que vuestra vida sea imposible Al que no quiera caldo yo le daré dos tapas Cumpliré hasta la última de mis amenazas Y aunque comprendáis la razón de mis acciones Vuestra compasión me la paso por Si generalmente criticáis Y en particular a mí